El sistema de educación media superior anuncia que en menos de un año la Universidad de Guadalajara tendrá la posibilidad de aceptar a 2.000 nuevos estudiantes de bachillerato, pues están por entregar e inaugurar tres nuevas preparatorias, comenta Ruth Padilla. Pero además tenemos la edificación de un espacio nuevo en Santanita que depende de la escuela preparatoria número 9 y la expectativa es que esta escuela pueda funcionar ya como independiente y aquí a un año representarían por lo menos 2.000 lugares más para jóvenes de bachillerato. Las tres nuevas escuelas son la preparatoria número 8 en Oblatos, misma que ya está en funciones con más de 350 alumnos, otra más se construye en Vistas de Tezistán y otra más en El Fortín, en Santana Tepetitlán.